Las exigencias de los sindicalistas no cesan para que se cumpla con la ley del escalafón al 100%. Nuevamente piden a las autoridades de salud y hacienda que destinen los fondos suficientes para que los más de 27 mil empleados se les pague este beneficio. Que en vista que este mes se inicia la elaboración del anteproyecto de presupuesto general de la nación, nuestras organizaciones hemos tomado a bien reunirnos y comenzar a hacer las acciones necesarias para que se respete nuestra ley de escalafón. Aseguran que no cuentan con ningún incentivo adicional a su salario y por ello se mantendrán firmes en hacer cumplir la ley. El escalafón se paga por tiempo trabajado y por evaluaciones de desempeño. En este momento lo que las autoridades arbitrariamente hicieron fue desaparecer esa ley la cual la han irrespetado y dieron un incentivo en base a un techo salarial sin importar el análisis al desempeño. Durante 2017 la ministra de salud Violeta Mengíbar sostuvo que la cartera de estado no contaba con los fondos suficientes para pagar el escalafón en su totalidad y que únicamente sería aplicado para los que ganaran menos de mil quinientos dólares, lo que ocasionó descontento que hasta la fecha se mantiene. Sindicalistas aseguran que esa situación se debió porque parte de los fondos serían destinados para abastecer a los hospitales de medicamentos. Sin embargo, dijeron que la carencia es cada vez mayor. Nuestros pacientes llegan a consultar y que a nuestros pacientes nosotros les recomendamos lo que ellos necesitan y la mayoría de veces se van solo con el papel de la receta. Vemos como las mismas políticas administrativas están llevando a un déficit de insumos médicos, un déficit de medicamentos que todos los pacientes se quejan en cierta manera. Para la ministra de Salud, el desabastecimiento de medicamentos en la red pública se debe al incremento del 30% en la demanda. Sin embargo, sostuvo que se ha invertido más de 400 millones de dólares en infraestructura y equipos. El tema del escalafón sigue siendo un tema pendiente. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera.